Mejorar la ficha de negocios de Google My Business con videos recorridos 360 grados, pues hoy lo revisamos con otra aplicación de Google, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 468. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea y que a través de mucha constancia, perseverancia, alianzas estratégicas, implementación de estrategias, pues de todas estas cosas la consoliden un negocio próspero y sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Generando trabajo, siendo feliz con lo que hace, pues de esto se trata. Este video podcast ya saben que hablamos de emprendimiento, hablamos de marketing, hablamos de ventas para poder ayudar, acompañar a los emprendedores en este proceso de digitalización que ahora, hoy por hoy, post-COVID es imprescindible. De hecho, era imprescindible siempre, pero ahora es como que mucho más, ¿no es cierto? Se ha visto más notorio, esto lo hemos visto a lo largo de todas las entrevistas incluso que hemos hecho. Pero bueno, hoy vamos a dedicar el podcast para todas aquellas personas amantes de la fotografía y que, pues, buscan siempre generar nuevas cosas. Ahora hay unos aparatitos que yo en lo particular no conozco mucho, pero son esas GoPro, esas fotografías que puedes tomar todo alrededor, hacer un recorrido virtual, como que la gente está ahí. Y esto ayuda muchísimo, ¿no es cierto?, para que la gente de pronto para el sector turístico ayude mucho a entender cómo es el lugar, el espacio, el ambiente en general, ayuda muchísimo. De esto vamos a hablar el día de hoy con una aplicación, para variar, otra aplicación de Google que es muy interesante, que va conectada con nuestra ficha de negocios. Pero en todo caso, antes de empezar, ya saben, invitarles a que visiten la Academia de Katiaama.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online. Y hoy específicamente, que viene muy de la mano con el tema que vamos a hablar, que es cómo crear tu ficha de negocios en Google My Business. Recuerden, esta ficha es gratuita, pero claro, mucha gente no la sabe configurar, no sabe cómo hacerlo. Así que ahí está planteado el curso para que lo puedas hacer, ¿sí? Con esto, ¿qué consigues con obtener la ficha de negocios? Atención para todos los negocios físicos. Un negocio que tiene, pues, un local, una oficina, ¿no es cierto?, puede ser un gimnasio, una ferretería, una panadería, si las clases de yoga, en fin, cualquier detalle. Es importantísimo que puedas acceder a esta ficha para que linkes georreferencias del lugar y pueda la gente ubicar tu ubicación en el mapa. Genial para que la gente te pueda encontrar en Google Maps. Y así vamos a ver que justamente la herramienta que vamos a revisar se complementa, ¿no es cierto? En todo caso, echarle un vistazo que este y más cursos van a estar ahí dentro de la plataforma por esta suscripción mensual. Y pues, bueno, ahora sí vamos con el tema de hoy. Para esto, vamos a hablar un poco, ya les voy a comentar los detalles, ¿no es cierto?, de cuál es esta Google, el Street View de Google Maps. Es decir, que te permite hacer recorridos, le conocen como Google Street View. Sí, pero es una representación, ya vamos a entrar a ver incluso la herramienta, les voy a compartir para aquellas personas que están viéndome en YouTube. Les voy a compartir un poquito para que las personas que nunca han visto vean de qué se trata, ¿no? Pero en todo caso es una representación virtual, es una guía virtual que está enlazada a Google Maps, ¿sí? Y que procede dos fuentes. Puede ser que Google mismo con todos sus fotógrafos acreditados sube la información o que colaboradores, es decir, tú o yo o cualquier persona, pues, entra, toma una foto, estas fotos de recorrido, ya que son videos en realidad, ya no serían fotos, y la sube, ¿no es cierto? Este trabajo colectivo, pues, ayuda muchísimo para que justamente la gente que quiere conocer un lugar que no conoces, pues, pueda darse cuenta de cómo es el sitio. Ayuda un montón, ¿sí? Y esto es para que justamente la gente se ubique, se identifique en el mapa. En todo caso, como te decía, hay los fotógrafos de confianza de Google, que son recomendados por Google y que son clasificados. Ya vamos a ver para qué vamos a entrar al beneficio puntual de cómo podrías enriquecer tu ficha de negocios. Pero, por un lado, como te decía, tienes los fotógrafos que son recomendados por Google y que los puedes incluso clasificar por país, por ejemplo, acá en Ecuador, poner Ecuador, la región, incluso el sector, de aquellos fotógrafos certificados que tú puedes contactar y, pues, de alguna manera, tienes un poco de confianza al saber de que son acreditados por Google, ¿sí? O recomendados por Google. Eso por un lado. O por otro, crear tú mismo esta información. Y, claro, ellos también aquí, dice, hemos hecho convenios o al menos recomendamos ciertos productos ya físicos para armar estas o crear estos videos, ¿no es cierto? Esta captura de 360 grados. Y aquí me he copiado uno que es el Insta360 Pro. Dice que te permite grabar en 8K hasta 5 fotogramas por segundo. Esta es una información técnica que voy a dejar en las notas del programa para que las personas que son amantes de estos, pues, de pronto lo puedan ver. Aquí hay una referencia. Su campo de visión es vertical a 180 grados y permite capturar todo alrededor. Estabiliza las imágenes en tiempo real. Esto es bueno, ¿no? Que, de pronto, si tú estás moviendo, girándote, esto te ayuda a estabilizar para que la grabación sea más níquida. Entonces, te ayuda este tipo de dispositivos. Pero, claro, aquí hay que entrar también en un tema de políticas de publicación que la maneja Google para que no irrumpas en esas políticas. Pero sobre todo, sobre todo y lo más importante, y aquí voy a ya compartirles mi pantalla para que podamos ver, para aquellas personas que de pronto todavía no tienen la ficha de negocios, este, cómo podrían mejorarla, ¿no es cierto? Entonces, ahí está mi ficha, ahí ven mi escaleta. En todo caso, miren, esta de aquí es Google Maps Street View, ¿no es cierto? Va conectado. Entonces, aquí te dicen, mira, aquí está la imagen, cómo puedes irla moviendo, ¿no es cierto? Y se ve todo el contexto en 360 grados de lo que está esta persona, por ejemplo, ahí. Justamente es este recorrido. Tú puedes acercarla, alejarla o moverla. Yo, por ejemplo, lo estoy moviendo con el cursor, se puede revisar qué está pasando. Es súper genial. Entonces, aquí tienes varios ejemplos. Por ejemplo, este era el anterior. Ay, perdón. El anterior era en una plaza, ¿no es cierto? No dice exactamente dónde es. Déjame ver si le puedo bajar. Sí, dice es en París. Después, por ejemplo, al Palacio de la Moneda. Tienes un espacio aquí interno. Mira, imagínate esto, cómo puede ayudar para promocionar ciertas partes de un museo. Por ejemplo, te digo, esto ayuda muchísimo para el sector turístico. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Igual, mira, otro, algo, temas de arquitectura. Mira, ¿qué tal para el sector de la construcción? Interesante si vendes casas, hacer estos pequeños recorridos. Si tú tienes una empresa que justamente hace este tipo de cosas, ¿por qué no enlazar en tu ficha de negocios? Que ya vamos a ver cuál es la ficha. Este tipo de recorridos. Decir, mira, nosotros trabajamos con este tipo de diseños, con esta calidad, con este enfoque. Y para temas turísticos, mira, ver ya de manera... Debe ser que está cargando la imagen porque se ve borrosa ahorita. Pero bueno, son opciones, ¿no? Que esté en la playa, ambientes externos, en fin. Da mucho de sí. Ahora, pero este... Y aquí hay un tema que es donde dice para las empresas que esto es lo importante que yo quería compartir con todas las personas. Ya saben que aquí es donde... Esta es una captura de una vista, ¿no es cierto? De alguien que está buscando algo que tenga que ver con vintage o con guitarras. ¿Sí? Automáticamente aquí sale la ficha en el lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si... Y de hecho vamos a hacer otra búsqueda, por ejemplo. O vamos a poner esta de aquí. No, de repente. ¿Sí? Porque ahí va a salir algunas fichas. Vamos a ver. ¿Sí? Sale esta ficha que es de uno de los clientes nuestros. Incluso... Entonces, esta de aquí es la ficha. Aquí te dice que... Aquí vamos a sacar información importante que ha sacado el propio Google Estadísticas que nos da. La importancia de las fichas con un gran contenido de medios. Dice, el 44% de las ocasiones los consumidores que buscan empresas lo hacen mediante mapas y productos similares. Las fichas, atención, que incluyen fichas, que digo fotos y recorridos virtuales duplican sus posibilidades de llamar la atención. Y de media, el 41% de las búsquedas de estos sitios suelen acabar usando que los usuarios visiten las empresas. Es decir, generas muchísima atracción acá. Por ejemplo, esta. Si esta es la ficha y si esta empresa hace un recorrido de, pues, las instalaciones, de cómo funciona el... El producto, bueno, esto es un tema de software. Pero a lo que yo me voy es cómo a través de mejorar estos recorridos del Street View que lo puedes enlazar con tu ficha. Siendo empresa, lo puedes enlazar con tu ficha de negocios y hacer que sea más enriquecida. Esto va a ayudar muchísimo. Si Google identifica que en tu ficha de negocios tú manejas este tipo de contenido, va a tener mucha más relevancia tu ficha que el resto de la competencia. Así que es súper importante. Por eso te dice, mejora tu ficha de empresa con Street View. Ayuda un montón. Y esto, ojo, lo tienes que hacer siempre y cuando... Bueno, aquí te dice con fichas verificadas, que también dice que lo puedes hacer con contacto de empresas. O fotógrafos que están ya certificados por Google. O tú mismo lo puedes hacer. Y aquí es lo que decía que te da los... Ah, puedes conseguir una insignia. Eso también lo vamos a ver. Interesante, ¿no? Pero este, esto es otra cosa del Google, del Local Guide, que se llama, es otra aplicación de Google. Pero en todo caso que tú mismo también lo puedes hacer, ¿no? Hace falta que tú inviertas en un fotógrafo. Si de pronto tienes una cámara. E incluso yo he hecho pruebas con mi propia cámara. A ver si se puede revisar. Por ejemplo, estoy ahorita y vamos... Voy a dejar de compartir para que me vean. A ver, si yo estuviera con esta cámara, que es una cámara normal, tú puedes hacer, las cámaras te permiten... De hecho, puedes instalar Google Street View en tu app y ahí automáticamente te ayuda. A ver, tú tienes tu teléfono que no es GoPro, perfecto. Entonces, vamos a hacer un recorrido a 360 grados de un lugar donde tú quieras. Y te dice, a ver, arranca desde aquí y comienza a moverte con una flecha. Entonces, comienzas a girar hasta darte la vuelta de los 360 grados. Y eso también subirlo a tu ficha de negocios directamente. Así que, súper interesante. Y algo más para terminar, que es lo que cuando hay personas que de pronto, esto ya no tiene que ver con empresas, sino que tú quieres compartir, te fuiste a un restaurante, te fuiste a un lugar muy bonito y quieres compartir eso porque dices, wow, esto está súper chévere. No sé, de pronto una cascada maravillosa en algún lugar y quieres compartir eso. Esto también lo puedes hacer justamente en la fase de colaboración que tiene y el aporte a la comunidad. Y ahí ellos, Google ha inventado otro que se llama unirte al local guides. Es decir, hacer una guía local. Donde ahí puedes ganar puntos. Y esto es interesante porque te dan puntos por contribución en los mapas, ya sea por reseñas, por subir fotos, por subir videos o por dar respuestas a alguien que te preguntó de algo. Y vas subiendo en las insignias. Puedes tener insignias de 250 puntos, de 500 puntos, de 1,500 hasta 100,000 puntos, que es el nivel 10. O sea, súper hiper. Y claro, yo decía, bueno, ¿y qué hacemos con los puntos? Y al final, bueno, es lo que encontré, que puedes recibir un reconocimiento y con eso puedes conseguir, por ejemplo, que se habiliten algunos temas de... Si es que Google va a sacar algo antes, te llega a ti primero. No, esta cosa. O de pronto también ellos tienen alianzas con otras empresas, pues conseguir beneficios con estas empresas. Aquí, bueno, dejo en las notas del programa para revisar esto para igual otro podcast. En todo caso, recordar que, sobre todo para las empresas que pueden mejorar su ficha de negocios haciendo estos recorridos de Google Street, bájense la app. Esto es muy importante. No hace falta incluso que compren las camaritas de 360, que si tienen, pues recursos mejor. Pero si no, con esto van a poder enriquecer imaginación al poder. A todas aquellas personas que pueden hacer de manera gráfica lo que están haciendo y esto se georreferencia con su ficha de negocios y la gente le puede ver, vas a tener más posibilidades de que la gente, los prospectos estén atraídos a visitarte, que es lo que queremos, ¿no es cierto? En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse a los cursos y ya saben, porque si ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista súper valiosa en la cual no se la pueden perder. No les digo de qué trata, o si les digo, no, no les digo. Tienen que verle el día de mañana. Nos vemos. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Chao, chao.